Música 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 ¡Vamos conmigo! ¡Venganse, venganse! ¿Te lo van a amarrar o qué? ¡Vamos! 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 Tiene una patita blanca y rayadita la frente Es un óscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo fino lo mejor Los dueños de una prietita daban pesos por tostó Administrando sus fuerzas, el cadete demostró Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó Despistando los relojes, la carrera les ganó Al micrococho y su hermano, ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes y un soplón de eco de hablar Polo Michiel al cadete, se lo llevó a descansar Había un futuro y tienden ver, la bolsa era buen dinero Por la clase del cadete, tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos, él fue y les puso el primero Venía una, llegó a la sana, la trajeron por ligera La montarro y baldillés, salió en la puerta de afuera El randy montó al cadete, le tocó junto a la fiera Quebró adelante la yegua, y luego se separó Pero a los nueve segundos, el cadete la alcanzó Tiene corazón el cuaco, otra vez lo demostró En la cuadra de Michiel, la banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete, de gusto anda bailando Voy a cantar un corrido de dos caballos ligeros De fama internacional De un prieto de Mexicali, que le decían el indio Y una alazán de agua prieta, que le decían el tío Juan Desde Baja California, vino el indio hasta Sonora A correr con el tío Juan Y al presentarse le dijo, seguro estoy de ganarte Y el polvo que yo levante, te lo tendrás que tragar El merezcarse Caldama, interventor del contrato De la apuesta principal Que sobró mucho dinero, que nadie quiso taparle Porque le tuvieron miedo al indio, esa es la verdad Por fin llegó aquel momento, y la puerta de los chutis Se abrieron de par en par Se vinieron los caballos, casi venían